¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este comentario de los lunes Bueno, pues hay que empezar por lo que ha sido el tema ¿No? La selección preolímpica que ya es olímpica, al conseguir el boleto, le faltará un partido que se debe de celebrar contra Honduras por el título de este evento Sub-23, aunque realmente son Sub-24, gracias al movimiento que hizo la FIFA para que los jugadores que les tocaba el año pasado participaran en Juegos Olímpicos no perdieran esa oportunidad Bien, creo que ha sido un torneo donde México reafirmó la diferencia que hay en trabajo de fuerzas básicas con otros países del área de CONCACAF, nuestro fútbol en este aspecto sigue siendo notoriamente mucho más importante habrá algunas oportunidades en que algunas generaciones de futbolistas de otro país hayan logrado incluso eliminar a México o por algunos accidentes también se ha dado, pero está claro que sí en el trabajo al menos que hace la liga y los equipos mexicanos en cuanto a fuerzas básicas hay una gran diferencia con todos los demás países del área Honduras vuelve a demostrar que en este aspecto también hay un buen trabajo porque la generación de futbolistas los convierte en un equipo que regularmente está en Juegos Olímpicos inclusive más seguido que México eso es algo de llamar la atención que pasa después con estos futbolistas es ya otra problemática que nosotros hemos tratado de ir resolviendo en México con nuestras famosas selecciones sub-17 y sub-20 que logran buenas actuaciones en sus respectivos mundiales pero luego el traslado hacia la selección mayor hacia los éxitos individuales de estos futbolistas no se logran consolidar pero en fin México fue mejor logra bien su calificación creo que hay que alabar el trabajo de un técnico como Jaime Lozano que supo vencer muchos problemas como la falta de concentraciones la negativa en algunas mismas para tener a ciertos jugadores problemas individuales como el que tuvo Vega como el que tuvo Mosso este tipo de detallitos la presión que existía sobre jugadores de Chivas en fin encontró la manera de jugar y de jugar aceptablemente bien con el trabajo de una columna vertebral con sus porteros que aunque no se tuvieron que tirar realmente o sea y cuando hablo de tirarse si ustedes recuerdan alguna parada importante ya sea de Malagón o de jurado pues ahí me la recuerdan porque en los cuatro partidos que llevan yo no recuerdo una sola acción realmente difícil para los arqueros quizás ese tiro de esquina no se lastima lamentablemente Malagón pero hasta ahí los demás fueron balones sencillos realmente no hubo problemas en defensa y esa columna vertebral estaba bien con Johan Vásquez con el gran trabajo de Esquivel Charlie y Córdoba y al frente el trabajo de Vega y Antuna también con Alvarado es decir el trabajo individual fue bien aportado al equipo y aunque no hubo así un extraordinario juego de conjunto esas luces individuales llevaron perfectamente la coordinación para que con ese esquema sin un centro delantero fijo México lograra hacer los goles necesarios para calificar ahora lo que sigue bueno esperar el sorteo espero que ganen el torneo aunque seguro ya debe haber varias llamadas de algunos equipos para que el miércoles no utilice a sus jugadores porque el viernes ya tenemos fútbol en el torneo mexicano y el fin de semana pues estarán actuando ya todos los equipos de los jugadores seleccionados y han tenido mucha actividad y quizás ellos preferían que les dieran descanso para poderlos utilizar no son máquinas y fueron varios partidos entonces si en cuanto al aspecto físico se les puede castigar a estos muchachos habrá que tener una buena dosificación pero vamos a ver quien se anima a utilizarlos y quien no pero de seguro varios equipos están pidiendo oye ya no me los utilices porque el fin de semana tengo un partido muy muy importante pero bueno ahí está es tiempo de analizar jugadores de analizar quien da la edad hay muchos que dan la edad que no vinieron a este preolímpico por diferentes circunstancias pero que forman parte del grupo para luego analizar que punto es el débil para llevar los tres refuerzos calma es un trabajo pausado que tienen que hacer bien el Tata Martino y Jaime Lozano Martino ya dijo prioridad los juegos olímpicos eso es muy bueno si por arriba de la copa oro porque pues porque es más importante una participación una medalla olímpica que la copa oro realmente así es ya que hablamos del Tata Martino bueno tuvo una mala partida contra Gales la peor no creo yo para mí con todo respeto lo peor fue cuando Argentina nos metió cuatro y cuando Lautaro Martínez hizo lo que quiso con la defensa mexicana en esa primera derrota del equipo que era la única nos hizo ver muy mal Argentina y no precisamente la mejor Argentina de los últimos tiempos pero en fin nos pasaron por arriba esa es la verdad en aquella goleada que nos metieron y luego aquel primer tiempo con Japón donde no pudimos este más que tratar de salvar ahí con una buena actuación del portero y y sacando la pelota varias veces de acciones muy peligrosas para recomponer en la segunda parte y sacar un resultado positivo esos para mí son los peores partidos de la era del Tata esos dos este no fue tan malo si muestra problemas nadie se imaginaba que no tendríamos centro delantero sobre todo porque van centros delanteros en esa convocatoria o sea no es que no se hayan llamado centros delanteros es que llegando a Europa se lesiona se lesiona Henry Martín y se lesiona también el jugador de la MLS entonces ¿qué pasa? ante esta situación se tiene que improvisar algo que es con el Chucky Lozano como eje de ataque caramba una problemática no de falta de planeación porque si se llevaban centros delanteros repito si estaba la idea de tener dos jugadores para ese puesto sin embargo los dos se lesionaron es muy raro que las lesiones se presenten en un solo puesto bueno se dio la casualidad y se tuvo que improvisar pero más que ese problema del centro delantero yo vi imprecisión el equipo mexicano fue muy impreciso y creo encontrar una razón que me parece sorprendió al mismo Tata Martino que no lo esperaba ¿por qué? porque Herrera tenía mucho tiempo sin jugar y se notó guardado no tiene mucha regularidad porque viene de poca actividad el Chucky Lozano mismo cuánto tiempo estuvo parado así encontramos un equipo que no tiene en algunos de sus elementos continuidad futbolística y se notó en la cancha y se notó mucho esa es la verdad y aunque dominaron el partido tuvieron el 70% de posesión o sea de visitantes tuvieron más la pelota que un equipo que buscó defenderse acciones de gol ustedes recuerdan aparte del gol algún susto con Guillermo Ochoa es más yo creo que es el partido donde Ochoa menos se ha tenido que tirar realmente no hizo ninguna parada importante no pudo hacer nada en el gol que surge de un fuera de lugar en cambio México si logró crear cuando menos cuatro jugadas claras de gol dos del Chucky muy claras que no supo resolver o le atajó muy bien al portero y dos del Tecate que también no supo resolver adecuadamente entonces quizás no alcanzaba para ganar por todas las circunstancias que rodearon el partido pero tampoco es para hacer drama tampoco es para decir esto anda muy mal hace poco ya hablábamos de renovar al Tata hasta el mundial siguiente de México Estados Unidos Canadá caramba calma calma vimos cosas importantes el Tata se dio cuenta de cosas importantes y ahora él sacará sus conclusiones falta el partido de mañana contra Costa Rica donde hará algunos ajustes donde hará algunos movimientos y veremos cómo reacciona la gente que ponga en la cancha a ver qué conclusiones también se saca es una etapa de preparación y a veces pensamos que ya estamos en otra situación de competencia porque yo veo mucho apuro ahora por encontrar centros delanteros calma los hay había gente jugando en México el preolímpico hubo gente que viajó pero no pudo jugar y además hay otros que se podrían incorporar entonces esto de que se está buscando urgentemente un centro delantero y que llamen a Julano Zutano Mengano Perengano no calma calma por favor simple y sencillamente hay que ir resolviendo los problemas que por qué no utilizó otros jugadores que por qué no llamó a los que pasan por un buen momento y no a los que están jugando poco como repito Lainez Guardado Herrera el Chucky que venía de una lesión muy grave por qué porque los quería ver exactamente y por qué llevar a otros jugadores aparte de los que estaban en la preolímpica es a la mejor empezar a hacer una lista tan grande que después estos muchachos cuando estén bien los que van a jugar eliminatorias Copa Oro el Final Four todo esto no van a volver a ser llamados y entonces hablaremos de manoseo calma es un proceso y creo que el Tata Martino lo está entendiendo son partidos de preparación no es competencia en fin ahí dejamos eso quiero en cuanto a fútbol femenil aunque esto ya tendrán ustedes toda la información el próximo jueves con Paul aquí en su canal la pelota está en el fondo señalar que renunció Leonardo Cuellar a la dirección técnica del Club América seguramente Leonardo tuvo errores tuvo fallas que él acepta y él da un paso de costado él hace algo que muchos técnicos no se atreven yo nada más quiero dejar en claro que como todos tuvo buenas y tuvo malas y que le debo de reconocer a Leonardo Cuellar siempre lo que ha hecho por el fútbol femenil que se ha equivocado a lo mejor con algunas sí que se ha logrado éxitos muy importante con otras sí pero no nos olvidemos que él puso incluso muchas cosas para lograr que el fútbol femenil en México creciera hoy está pasando por una mala y él lo acepta y dice me voy pero no creamos que el tipo siempre ha sido una mala persona o un mal director técnico le reconozco lo que ha hecho y hoy sé que no estaba viviendo su mejor momento y él mismo dice me voy así es un clásico ese es el peso que tiene un América Guadalajara por eso quizás sea el partido más importante de la liga tanto en lo femenil como en lo varonil claro cada clásico regional también tiene su peso y a veces no se lo queremos dar por lo pronto señores y señores los invito a que esta semana nos acompañen vamos a tener programas muy importantes muy agradables para todos ustedes que espero les agrade la pelota está en el fondo aquí los espero vamos a ver